Pégate, que tu cuerpo me llama, que tu boca me encanta, tu pelo, tus ojos, tu risa me mata Pégate a mí, mami, que yo te haré sentir el mal El fuego que hay en mí, espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca, de tu boca Pégate a mí, mami, que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca, de tu boca Pégate a mí, mami, que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Pégate a mí, mami, que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Pégate a mí, mami, que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Pégate a mí, mami, que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Pégate a mí, mami, que yo te haré sentir el fuego que hay en mí de los que no me exitan le darme un beso le comes ¿a cuánto hay arme un beso? he Ámed mi, mm addressed me, un beso Papffer a men A,on Chico yálmelo Eresu es es de los que no me exitan le darme un beso le comes ¿a cuánto hay arme un beso? beso, beso, beso poblamos Jeder de VALO Śucioso ¡Tenemalo! ¡Tenemalo! Llegate, que tu cuerpo me llama Que tu boca me encanta Tu pelo, mis ojos, tu risa me mata ¡Inclusivo! ¡Y se da récords!